hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a este canal en esta ocasión vamos a ver cuáles son los patrones de desbloqueo que no debes usar jamás en tu teléfono si nos centramos en los smartphones lo de la seguridad y la privacidad cobra un nuevo sentido en nuestros teléfonos llevamos un sinfín de información personal desde imágenes y vídeos hasta mensajes números de cuentas bancarias o tarjetas direcciones contraseñas o información de nuestros contactos por ello es conveniente saber utilizar bien nuestro terminal y emplear de forma correcta las herramientas que nos proporciona para mantener nuestros datos a buen recaudo antes de continuar quiero invitarlos a que se suscriban a este canal a que compartan estos vídeos y tutoriales con sus amigos y conocidos y a que pulsen me gusta en cada uno de ellos de antemano les agradezco cuáles son los patrones de desbloqueo más comunes en android una de las herramientas que podemos mencionar es la del patrón de desbloqueo en caso de pérdida o robo un buen patrón puede mantener seguros nuestros datos y aunque esto no nos devuelve el teléfono muchas veces es más valiosa esa información que el propio dispositivo un patrón de desbloqueo debe cumplir básicamente una regla que tenga cierta dificultad para que no sea fácil de adivinar pues vamos a ver esos patrones de desbloqueo les voy a mostrar el primero este lo utiliza el 44 por ciento de personas que utilizan patrón de desbloqueo el siguiente es la famosa s este lo utiliza el 77 por ciento el siguiente es la L invertida este lo utiliza el 50 por ciento el siguiente es la famosa m este si lo utiliza la mayoría el siguiente es el 7 la o es el patrón más común en este no me deja cerrar el círculo pero sigue siendo común el siguiente más común es la zeta y el siguiente es el que parece símbolo de infinito pues bien amigos estos son los ocho patrones más utilizados en el desbloqueo de nuestros dispositivos android en este sentido debemos evitar cualquiera de los que vimos en este vídeo se trata de los patrones de desbloqueo más comunes que usan los usuarios de android y como pueden comprobar no tienen ningún tipo de dificultad a excepción del último que es un poquito más elaborado así que ya lo saben si usas un patrón de desbloqueo deben usar uno con los máximos puntos posibles y lo más enrevesado posible porque un patrón de desbloqueo típico como la L la M la Z o la S de poco nos servirá si lo hacen en nuestro dispositivo alguien con maldad y con un poco de suerte bueno amigos espero que este tutorial les haya servido si les gustó ya saben regalen un like y nos vemos en el próximo muchas gracias